¿Qué porcentaje es 18 de 20? O sea de un total de 20. El que hace de total siempre viene en la parte de abajo, así que el 18 arriba. Y como preguntan qué porcentaje, para que salga en porcentaje solamente al de arriba siempre se le multiplica por 100%, así, siempre. Ahora, como hay multiplicación se puede simplificar cualquiera de arriba con el de abajo y conviene el 100 con el 20. Además, porque es división exacta, así que dividimos 100 entre 20 a 5. Ahora, 5 por 18 multiplicamos y da 90. Y listo, 90%, o sea 18 es el 90% de 20.